¿Qué es el abono en su propia casa? Por ejemplo, ¿quién no tiene residuos orgánicos, no es cierto señora? Así que junte la borra del té, el café, la hierba, las cáscaras de frutas y huevos, pedazo de verdura, restos de césped, si tiene jardín, hojas, así como la paja, el papel y el estiércol, discúlpeme con perdón de su cara. Que también son materias primas importantes para generar abonos. Así que usted agarra, si vive en una casa, un lugar y empieza a tirar toda la basura, la podredumbre que encuentra. ¿Pero qué hago? ¿La junto? ¿La meto en una bolsa? ¿Qué hago? Pero muerto, cualquier cosa. No, en un montículo, con perdón de la palabra. Pero voy a tener un basurero ahí. Efectivamente, después con el que lo va regando, lo va regando, le echa un poco, ¿sabe qué? De humus de lombriz. Humus de lombriz. ¿Qué es el humus de lombriz? No sé, yo sé que sé lo que es una lombriz, pero el humus de lombriz no. Y será el humo de lombriz, ¿no? No, la lombriz no echa humo. No es a motor la lombriz. No, nunca he visto fumar una lombriz. Yo tampoco. No, sería curioso. ¿Por dónde lo echaría una lombriz? ¿El humo, dices usted? Sí. ¿Usted sabe que si la parte al medio vive en las dos partes de la lombriz? Sí, sí, para mí sí. No, no para mí. O sea, es un anélido. Ah, por eso pueden fumar dos cigarrillos al mismo tiempo. Claro. Es muy difícil diferenciar este... ¿Y cómo sabe una lombriz, por ejemplo, para qué lado va? ¿Cuál es la parte de atrás y la parte de adelante de una lombriz? Bueno, la... No tiene atrás ni adelante. Como algunas que yo conozco. No, no, pero la lombriz sabe. O sea, nosotros a simple vista no lo vemos, pero un zoologo... Ah... Este, seguramente... ¿No va a llamar a un zoologo para ver para qué lado va una lombriz? No, pero el zoologo le agarra a la lombriz... Seguro tendrá mucho que hacer. Igual la lombriz va para arriba o para abajo. Acá en el barrio hay un zoologo que le agarra a la lombriz y le dice cuál es la cola y cuál es la cabeza. ¿Ah, sí? Sí. Y entonces, discúlpeme, ¿no? Pero si se parte por la mitad, la parte que se va sin cabeza, ¿cómo se va? Yo no sé cómo... De la parte en dos queda una con cabeza y sin cola y otra con cola y sin cabeza. Discúlpeme, ¿no? Esa combinación la he visto también. No es tan sencillo ser lombriz como a usted le parece que es meterse en la tierra y empezar ahí y nada más. No, no. No. Para terminar colgando de un anzuelo. Exactamente. Esa triste... Mire, yo he sido... A mí me habló una vez una lombriz. ¿Cómo que le habló? Y yo estaba sentado en un jardín y siento que algo me habla desde abajo de la tierra. Sí. Pss, pss, sentí, ¿no? Sí. Entonces, imagínese, ¿no? ¿Qué pasa? Dije yo, ¿no? Una persona seria. Un momento. No estoy acostumbrado a que me hablen desde abajo de la tierra. No. Y yo, diablo. Soy yo, hermano. Dice. Soy la hermana lombriz. Dice. Así que hermano Francisco me dice... Hay muchas cosas que decirte. No, digo, no me confundo. ¿Cómo? Dice, ¿usted no es Francisco de Asís, el que habla con los animales? No, le digo, ah, no importa. Dice, ahora una vez que ya empecé a hablar... Dice, la lombriz. A mí me cuesta empezar a hablar, pero una vez que empiezo... No, no paro más. No paro más. Y me dijo todo eso que yo le dije. La vida mía, dice, es que no sabemos ni a dónde vamos ni de dónde venimos. Más o menos como la nuestra. Claro. Dice, le dije, ¿no? No, me dijo, me dijo. Y dice, ¿usted sabe que si yo me divido en dos, ya somos dos? ¿Cómo somos? Y le digo, ¿y cuál, por ejemplo, si usted se divide en dos, no es cierto, para dar nacimiento a la lombriz nueva, ¿cuál es la nueva y cuál es la vieja? Sí, es como el puerto. Es como el... Dice, claro. Dice, ¿usted es el viejo cuento del puerto nuevo y del puerto viejo? Claro. Dice, no sabemos. ¿Cómo no sabemos? No, no lo podemos saber. Eso, dice, lo sabés nada más que cuando te dividís. Y yo todavía, dice, soy joven para dividirme. Porque primero, dice, acá entre nosotros, me dijo la lombriz, poniéndome la mano en el hombro. ¿Cómo la mano? Bueno, es un decir. Dice, yo soy de la idea, me dice la lombriz, de que hay que casarse o hay que multiplicarse, o en este caso dividirse. Para nosotros multiplicarnos y dividirnos casualmente es lo mismo. Sí. Hay que hacerlo grande ya. Primero, yo tengo mucho que conocerme, dice la lombriz. Mucho que andar, claro, pero... Pero bueno, dice, ¿qué va a hacer? Y ahí fue donde me dijo, todo para terminar colgando de un anzuelo, como nos pasa a tantas de nosotros. Es un viejo refrán entre las lombrices. Sí. Tanto penar para morirse uno. Es el único refrán que tenemos. Todo para terminar colgando de un anzuelo. Lo decimos ante cualquier comentario. Por ejemplo, haga usted un comentario. ¿Qué calor hizo hoy? Todo para terminar colgando de un anzuelo. Por ejemplo, mire qué buena que está esa mena. Y usted dice, todo para terminar colgando de un anzuelo. Pero... La conversación de las lombrices no es muy interesante. Lombrices. Escúcheme, yo no sabía que usted tenía ese don de hablar con los animales. No, no, la lombriz tenía ese don. Yo no tengo ningún don, pero si un animal me habla y yo le contesto... ¿Qué don? Don Carlos. No, ¿cómo? Es un don, ¿se acuerda? Lo tenía aquel viejo sultán... Melampo. ...sultán también de las mil y una noches. Ah, sí, sí. ¿Se acuerda? De uno de los primeros cuentos de las mil y una noches. Pero bueno, eso porque él entendía... El idioma de los animales. Entendía. Por ejemplo, vino un perro y le decía, guau, 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 guau. Y el tipo decía, el perro me acaba de decir... Todo para terminar colgado. Que todo para terminar colgado de un anzuelo. Para mí que no hablan con esos tipos son... Se mandan a la parte, ¿diste? Engañadores, claro, sí, sí, son fraudulentos. Dicen que hablan con los animales. Viene una gallina, por ejemplo. Coco Rocó es la gallina. No hablemos de gallina hoy. Bueno, acá la gallina me acaba de decir... Sí. Que más vale un pájaro en mano que dos volando. Eh, ven, no me creen. No, la verdad que no. ¿Cómo sé yo? En aquella conversación con la lombriz... No fue mérito mío, sino de la lombriz. Y le dije, ¿por qué discúlpeme? Oh, lombriz, le dije. Y aproveché para preguntarle, ¿cómo es lombriz o lombriz? Mejor que ella no lo sabe nadie. Me dice, lambriz. Le digo, ¿cómo es que usted tiene...? ¿Por qué no hablan las lombrices y usted sí? Dice, porque en general somos calladas. Yo, por ejemplo, soy la primera lombriz que habla en milenios. Y hasta ahora no teníamos nada que decir. Y no vio que no gritan cuando las ensartan en el anzuelo. No, claro. Somos, por naturaleza, somos sufridas las lambrices, dice. Y ahí me dijo eso que acaba de decir usted. No vio, dijo. Que cuando nos enganchan en el anzuelo no decimos ni pío. En realidad no dicen nada porque no tienen un aparato fonatorio. O sea, no tienen una estructura física como para poder emitir sonido. No es que se la aguanta, que no le duele. Cuando sienten que tienen que hablar tienen algo adentro. Y yo como uno a veces dice, ay... Pero no hay analista de lombrices. La lombriz que hace, debe sentir como la estatua de Condillac. Así con conceptos dentro que no pueden sacar para afuera. Como un hombre convertido en piedra y consciente, sin embargo, del carácter pétreo de su naturaleza. Debe ser horrible ser lombrices, ¿eh? Sí, sí. Yo todo eso le dije a la lombriz. Y ya después de ahí no me habló más. No le habló más. Se sumió en un mutismo absoluto la lombriz. Y la llevé a mi casa incluso, la alimenté. Ah, la tuvo de mascota. Sí. Y a cada rato le hablaba y ya no volvió a hablar. Se le pasó a usted, me parece. Se le pasó a la curva. Al final, un día... Yo le hablaba, hola lombriz, hola lombriz, en fin, en fin, lo que sea, y no me contestaba. Hasta que un día fui a pescar. Sí. Y dejé más, eh... La voy a llevar a pasear, dijo. Sí, ni me hablaba, dice. Sí, ni me hablaba. Agarré la ensarté en el anzuelo. ¿Y lo miró? Y la lombriz me miró. No dijo nada. Pero abrió los ojos como diciendo... ¿Qué te dije? Vamos a lo que yo digo. Claro. Y expiró. Ajá. Pobrecita la lombriz. Usted no se... No sabía, cariño. ¿Usted le puso nombre a la lombriz? No. ¿Quiere que estoy loco? Le voy a poner nombre a una lombriz. Ah, bueno. ¿Pesco algo? Me está diciendo que habla con la lombriz y ahora está loco. No, no pesqué. Ni siquiera... No, no. Porque una lombriz así, deprimida, no, no. No llama la atención. No llama la atención a ningún pecado, señor. Ajá. La lombriz tiene que ser también. Un poquito de buchona, ¿no? Sonreír. A los pescaderos, pescado bien. Hacen con la colita así, como que lo llaman. Hacen así, con la cola. Un poco el pescado bien. Pero si la lombriz no pone un poco de sí. Es inútil. Es como hacer dedo, ¿no? Claro. Tiene que estar como una... Claro, hay que tener un poquito de gracia. Yo vi un tipo que... Digo, ¿para qué lo voy a llevar? No sabe ni hacer dedo. Claro. Disculpen. Bueno, envuélvame, por favor, medio kilo de lombriz. Medio kilo de lombriz. Mañana vamos a hacer esto de labono, ahora no tenemos tiempo. Bueno, ¿va a pescar? No, señor. ¿Para qué quieren las lombrices? Cosas mías. Y si voy a la fiambrería y me preguntan para qué quiero el salame. No, pero no es lo mismo, porque el salame usted lo va a comer. No, no es lo mismo, si no hubiera ido a comprar el salame. Deme dos kilos de lombrices, señor. ¿Dos kilos de lombrices? ¿La quieres viva? ¿Quién es viva? Sí, casi todas están vivas. Para que no se echen a perderlas, tenemos vivas. No hay mucha diferencia entre una lombriz viva y una muerta, ¿no? No, 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 mire cómo se mueve. Mire, mire. Extraordinario. ¿No le da a usted un poco de asco ese frotamiento de ese cuerpo? Muchísimo asco. Pero es para una broma, ¿no es cierto? Para una broma. ¿Qué van a hacer? Bueno. No estaría mal. No, se la vamos a poner por atrás del pantalón a un amigo nuestro. Entonces se ve tres kilos. El doctor Fermocela. Sí. Que, bueno, siempre hace bromas. Y entonces yo voy a agarrar dos kilos de lombrices y le voy a tirar un poco el cinturón para atrás y se lo voy a meter adentro del pantalón. Y después nos vamos a reír muchísimo. Dice el tipo, me tiraron una lombriz. Sí, sí, sí. Qué barro. Y bueno, y así, somos un grupo de profesionales, de personas que trabajamos mucho durante la semana, pero cuando podemos hacer una broma, lo hacemos, ¿cierto? Ahora encadenamos a un tipo a la parada del 59, ahora enyesamos a uno que está sano, o lo encerramos diez días dentro del baúl de un auto, ¿no es cierto? Y en este caso, al doctor Fermocela le vamos a introducir lombrices allá donde no le da el sol. ¡Ja, ja, ja, ja! Qué ocurrentes que son. Gracias, gracias, gracias. Eso no es nada, eso no es nada. Una cosa es contarlo y otra es verlo. Sí, no. Ah, sí, porque contado no tiene mucha gracia, pero verlo, ah... Ahí sí. Sí. No, ahí tampoco, no. Bueno, ¿sabe qué? Me dio mucho asco todo esto que usted me contó. Bueno, pero envuélvame la lombrice. ¿No la agarra usted mismo? No, no. Porque usted sabe que yo tengo un problema. A mí, en realidad, el dueño del negocio acá, el lombricero, se tuvo que ir y me dejó cuidando el lugar un poco, pero a mí me dan asco la lombrice. Yo no se la agarro con la mano. No la puede agarrar usted mismo y... Sí, pero es un problema, ¿no? ¿Pero por qué? Que alguien no agarre con la mano aquello que vende... Pero yo lo estoy cuidando de onda el lugar. No, no es mi negocio. Yo, en realidad, lo que vende... Yo tengo una panadería, yo lo que vendo son facturas. Bien. ¿Y las facturas las agarra con la mano o se las hace agarrar por el...? No, no, porque justamente las hacemos agarrar. Vio que era la nueva modalidad de la panadería, es que usted va y tiene una canastita, la pinza... Ah, sí. La canasta y la pinza. Se sirve. Yo no, se me caen todas. Gracias que no se la hacen ahí la hornear. Se me caen. ¿Cómo se le caen? Y porque no soy muy diestro. ¿Y tiene pinzita para agarrar lombrices? ¿Te parece? ¿O a mano limpia? No, palita. Palita, bueno. Édeme la palita. A ver, toma ahí. Bueno, ¡eh, eh! ¡Pero! Ya se pasó, me parece. Dos kilos cien. Cortó como ocho ahí, ¿eh? Sí, sí. Con la pala. Dos kilos cien. Dos kilos cien. Bueno, está bien. Un peso al kilo. ¿Con qué la...? ¿No le echa un poquito de algo? Salsita. Salsita. ¿Qué se le echa a las lombrices? Según, ¿para qué? Sal, no sé qué. No, se mueren con la sal. ¿Ah, sí? Obviamente, como todo anélido húmedo, cuando usted le echa la sal la quema. Nunca vio que a la... Nunca vi. ¿Nunca vi qué? Usted a una lombriz le echa sal y muere. Hace espumita, ¿no? Espumita. Eso no es espumita, que se revienta toda por dentro, hombre. Se cree que es una sal de fruta. Qué suerte, qué suerte, qué suerte no ser lombriz, ¿no? Sí, es una vieja. Imagínese que usted le echaran sal y se reventara por dentro. No, 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 no. A mí no me... Si hay una cosa que no me gustaría, es que me echaran sal y me reventara por dentro. Sí, es cierto. Bueno, pero escúchame una cosa. Me quedé pensando. Sí, quedó pensando. Yo tengo que cerrar el negocio, es muy tarde. Tengo que ir a atender mi propio negocio. Sí, yo también tengo que ir a meterle las lombrices abajo del pantalón al doctor Fermocela. Bueno, ¿para qué lado va? ¿Eh? ¿Para qué lado va? Y voy para... Como voy a ver al doctor Fermocela, voy para Puerto Viejo. ¿Me lleva? Bueno. ¿Cuál es su coche? Yo le hago dedo y usted me sube. No, súbase, súbase. Bueno. Cuidado con las lombrices. Bueno, listo, ahí está. ¡Hop! Pausa.